Escritores, dale, somos mis, somos mis, somos mis, somos mis, somos mis. No dejes nunca que nadie te diga de qué eres capaz. Si tienes un sueño, persíguelo sin que nada más importe. Y cuando venga alguien y te diga, no vas a llegar a ningún lado, déjalo ahora que estás a tiempo, eso es imposible, casi nadie lo consigue, eres un soñador. Tú le vas a decir, no voy a hacer lo que tú quieras, ni lo que parece que está bien, ni ninguna cosa que no sienta que quiero hacer, porque la vida es demasiado corta como para no llenarla haciendo lo que nos hace felices. Y si tengo que gastar mi tiempo con algo, será con lo que más amo. No voy a rendirme, y por más duro que parezca el camino, por más sudor que gaste, llegaré hasta el final. Quiero vivir la vida, y no vivir como un zombie actuando por actuar como si nada tuviera sentido. Soy humano, y estoy vivo, y mientras lo esté, decidiré mi camino. Mi gente, ya somos miles de suscriptores. Primero, dándole gracias a Dios, y segundo, a mi madre, a mi familia también. Y tercero, dándole gracias a ustedes que me hicieron cumplir esta meta. Ya somos miles, miles de miles de personicitas que están viendo a través de esa pantalla, miles de suscriptores. Y dale muchas gracias a todos estos palestros que están aquí. Como decirles que lo amo muchísimo, y ya somos... Como lo amo, como lo amo, como lo amo. Baby, ya somos miles, oye, quiero hacer este video especial para ustedes, para que sean miles, miles, y miles, y miles, y miles, y miles de gracias por hacer cumplir este sueño de Navidad. Esto no fue fácil, comenzaba mis primeros videos en YouTube, y ya con veinte y pico de videos, ya somos lo que somos, y como lo amo, gracias, por esa persona que siempre comparte mis videos, dale gracias a esa persona que siempre me va a apoyar, y que siempre me dieron la fuerza para seguir adelante. Somos miles, ya somos miles, y vamos por más, vamos por más, vamos por ese millón de suscriptores, me dio muchas gracias, miles, 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 y me cae de la bomba, caray. Son personas que ya de verdad somos casi ya... como vamos este número, caray, como vamos... Ya somos miles, o sea, miles, o sea, no, quizás, ustedes dirán, no, no, ¿por qué te estoy en el doble? No son nada. Se equivocan, porque miles de personas que ven este canal atrás, atrás de esa pantallita, ven muchas personas que me quieren y me quieren ver, que me sé lo principal, más, 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 lo que sé, que no se preocupe, lo que se viene son videos brutales, y darle muchas, muchas gracias a las personas que también estuvieron grabando conmigo, que tuvieron, que estuvieron juntos en el doble y me siguieron apoyando, y que me quieren ir, y dame, dale un granito a esas personas que de verdad, si quieres cumplir tu sueño, nada más no tienes que decirles no, tienes que levantarte y decirles que sí, porque mira, llevo bien esta, ¿cómo va a amar este número? ¿Cómo, mi hija? Yo estoy muy emocionado, no tengo ni palabras ni que decir, ¿verdad? No tengo mis tutores. ¡Bien! ¡Mis tutores! Así que los amo muchísimo, y que, ¿cómo decirles a eso? Ay, yo tenía que decir, tenía muy emocionado, y quiero decirles que ya son. ¡Bien! 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 ¡Bien!